Si tuviera un dólar cada vez Si tuviera un dólar cada vez Si tuviera un dólar cada vez Es que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa bella No pago mi renta con palabras, no vale nada Tengo mis mamás de pecafón Oigo conmigo si no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Mis promesas no me llaman la atención Se dice lo mismo en la casa de la cabeza Porque en la celula nunca se te dice No puedes temer, no, no soy una empresa Y eso te llegó de la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Me dice que me amas Estaría tomándote con la reina esa bella No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pillonaria, tu rutina de avia Se va a ignorar todos los pavosos que te bajan Con las mismas labias, lo tienes con rabia Si cobrará por foto hasta Donald Trump Pidiera a que estamos, ella a los 3M no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Que se retiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Te esperas comunica Tiempo total viral a la que la hace pública Vámonos de vacaciones a la república Con una como tú, una lo que quiere tú Y te prevellamos tú en el plan Hey, 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 hey Si tuviera un dólar cada vez Me dice que me amas Estaría tomándote con la reina esa bella No me pongas esa cara Con esos sujetos no te vas a conocer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me deje el cielo Me lo baja y te va Te digo que me no me traiga tan mal Que sale así de mal Sabes que hay otras cosas Con esta muchacha Que el máximo es un papo Si tuviera un dólar cada vez Me dice que me amas Estaría tomándote con la reina esa bella Rupa donde renta con palabras No vale nada Si te digo que te digo que te digo que me amas Estaría tomándote con la reina esa bella Rupa donde renta con palabras No vale nada Nico Valorani DJ